Seguimos, seguimos, acá estamos en vivo en Urbana TV recorriendo el barrio porque la semana pasada todos los vecinos desde el Playón hasta el barrio San Martín estuvieron tres, algunos hasta cuatro días sin luz. Hoy desde qué hora más o menos? A la mañana. Hoy desde la mañana más o menos, ¿tu nombre? Michael. Vos tenés acá un negocio en el Playón, digamos. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuánto, la semana pasada también estuviste sin luz, no? Sí, estuvimos como tres días casi sin luz, regresó el viernes, estuvo todo bien, pero ahora la mañana, hoy, de hoy jueves, se fue. La semana pasada casi tres días estuvimos sin luz, no tenemos ni agua, nada para que bombee arriba, ¿eh? Claro, no solo es el problema de la luz, sino también no sube el agua. Por el motor del agua, sí. Y a la hora, acá, con el negocio para cocinar, doble problema. Doble problema. ¿Con las heladeras, cómo se hace? Oh, estamos arruinados, estamos mal. Tratamos de pedir a la mercadería lo justo, para que no se eche a perder. Ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que tenemos, todo. Claro. ¿Con las heladeras, cómo hace? Ya sé, pues, se chorrían agua, ¿qué va a hacer? Eso todo pierde. ¿Afecta muchísimo acá a la hora del trabajo estar sin luz? Sí, afecta mucho porque no tenemos cómo prender los focos ahora que ya va a oscurecer. La semana pasada estuvieron casi una semana sin luz, ¿no? Tres, cuatro días. Sí, casi cuatro días estamos. Nadie nos preguntamos, nos reclamamos, no se hace caso. A veces que queman la poste también, con la lluvia también, pero no hay nadie para reclamar. No sé a quién puede reclamar. ¿Usted pudo reclamarlo? ¿Ya llamó o algo para el tema de la luz? No, no, no se puede reclamar y aquí se va a reclamar, nadie se quiere hacer cargo Fueron a reclamar y no vinieron Sin luz no hay tele, no hay nada para los chicos No, no hay nada, la verdad, para ir al colegio uno tiene que levantarse así con la vela y todo, no se puede, es un tema complicado Más si tenés con chicos, yo sobre todo lo digo por experiencia propia, los chicos se aburren enseguida si no tienen algo para ver o algo Olvídate, te vuelven, están contigo todo el día ahora, ¿no? Te vuelven loco, bueno, te dejamos entonces y a rogar que vuelva la luz Sí, sí, que venga la luz, ¿no?